Una alumna del primer semestre del colegio de bachilleros plantel número 5 se trepó al techo de uno de los edificios e intentó arrojarse aparentemente tras sufrir una crisis emocional sin embargo, a pesar de que fue observada por compañeros y maestros se lanzó sin caer al vacío ya que quedó tendida en el segundo piso sin sufrir lesiones de consideración los profesores solicitaron el apoyo del área psicológica de la institución aunque también arribaron agentes de la policía municipal y una ambulancia para darle asistencia a la menor se contactó a los padres quienes empezaron a dialogar con ella junto con los maestros a fin de conocer las razones por las que atravesó la crisis según explicaron algunos docentes del bachilleros también sus compañeros narraron lo sucedido empezamos a ver que los que estaban al fondo empezaron a correr y entonces el profesor dijo que no, quédense aquí y empezaron a decir no, que una niña se quiere tirar entonces empezaron a escuchar gritos de una niña y luego ya empezaron a decir que se intentó tirar del tercer piso pero no se tiró, nomás se bajó a un piso más abajo, al techo de otro edificio y luego ya los profesores la agarraron y creo que la tuvieron un rato en un salón calmándola con las de orientación y pues yo y un amigo intentamos apoyarla y se empezó a sacar con nosotros yo que tenía muchos problemas en la escuela y con su familia que no tenía ningún trabajo y que le pudieran poner muchos reportes y que sinceramente pues ya estaba harta de la vida que yo no sabía cómo era y yo pues dentro de lo que cabe yo y mi amigo intentamos tranquilizarla y se estaba tranquila, cada vez se acercaba más pero después llegó a los profes y empezaron a hablar con ella nosotros quedamos ahí y empezó a decir que no que para qué quería salvarse si después de eso le iban a meter un psiquiatra y empezó a decir por las cosas así Pese a la emergencia no se suspendieron las clases y tras atender a la adolescente las actividades continuaron de manera ordinaria mientras tanto el colegio de bachilleres informó que directivos personal docente y administrativo aplicaron de manera inmediata el protocolo de atención establecido por la Secretaría de Educación Pública para ese tipo de sucesos asimismo el personal especializado del grupo de prevención de suicidios inició con la atención de primer contacto con la estudiante y con los padres de familia por el momento la alumna recibe atención médica y psicológica en un lugar seguro mientras concluye su proceso Imágenes de Daniel Alvarado Edición Antonio Rueda Adrián Macías Las Noticias N Más